Muchas gracias. ¿Papá? ¿Ah? Pedrille va a gritar de emoción cuando vea el vestido. ¿Crees que le guste? Mucho. Qué bueno. ¿Qedir? Querido amigo. ¿Qué haces en este edificio? Aquí vivo. ¿Entonces somos vecinos? ¿Sigues siendo abogado? Sí, así es. En la vida nos encontramos a las personas por simple coincidencia. Escucha, voy a hacer algunos pendientes. Nos vemos en la noche y platicamos. Hassan, ven aquí. Mira, ¿ves a este hombre frente a ti? Míralo muy bien, porque él es un gran hombre. Somos amigos desde la secundaria en Tashkinhan. Él es abogado ahora. No deberíamos hacer esperar a mamá. Querrá ver su vestido. Me voy. Kadir, no comprendo. ¿Por qué me tratas como un desconocido? Antes éramos amigos inseparables. La venganza es muy difícil de asimilar, Ejop. Ay, no. ¿Sigues viviendo en los dolores del pasado? Kadir, piénsalo. Amigo, la vida es corta. Tienes suerte de que no le dije a nadie a dónde nos fuimos. En especial a Gulperi. Pero como dicen, uno siempre termina enfrentando las consecuencias de sus errores. Mi peor error fue haber confiado en ti y yo. Me di cuenta de eso muy tarde. Mi herida más grande la hiciste tú con tu traición. Y claro, hablaremos del resto después, en un lugar privado. Si es que estás listo. ¿Compraron todo lo que había en las tiendas? Mi amor, te traje este vestido. ¿Por qué usaría un vestido de novia a mi edad y yo no lo hubieras comprado? Mamá, ¿qué tiene de malo tu edad? Por favor, póntelo por nosotros. Hazlo, mamá. ¿Quién más tiene la oportunidad de que sus padres se casen como ustedes? Este será el día más feliz de nuestras vidas. Además, era un buen recuerdo. Póntelo, mamá. Mi amor, les mostraremos estas fotografías a nuestros nietos. Anda, ponte el vestido. Oye, tal vez tú puedas usar el vestido de novia de mamá en tu boda. No, no sucederá pronto. No tengo intenciones de casarme. No lo creo. Los que dicen que no se quieren casar son los primeros en planear sus bodas. Mamá, solo ponte el vestido. Mamá, ¿estás lista? Mamá, papá tiene una gran sorpresa para ti. Te encantará. Debes ser hermosa con ese vestido, mamá. Luz es preciosa, madre. Mamá, papá tiene una gran sorpresa para ti. 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 Gracias por ver el video 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 Felicidades a los recién casados Mamá, ya... ¿Qué te pasa? ¿Te harás la difícil? ¿Qué está haciendo él aquí? Hazán, ¿a qué viniste? Hazán... No te metas, siéntate Necesito hablar con tu padre ¿De qué quieres hablar con él? Señora jueza, ¿no? ¿Qué? Señora jueza, lo siento Espera aquí... Espera aquí, ahora vuelvo Papá, ¿qué? Papá, ¿quiénes son? ¿De qué habla el abogado? ¿Papá? Espera, ¿qué pasa? Espera, hablaremos a solas Hablaremos a solas Papá... Se enterarán... No podrás huir de esto Kadir, cierra la boca Mire, hay otras parejas esperando su turno Esto es inaceptable Lo siento mucho, esto se resolverá muy pronto Si hay algún problema, pospondremos la boda Fijen una nueva fecha No, no Mis papás deben casarse hoy, por favor Pronto volverá Lo buscaré para decirle que debe regresar Después podrá hacer lo que sea No, Hazán Espera, yo lo haré Gulperi tiene que saber que se casará con un asesino Los niños también Kadir, ¿qué te sucede? ¿Qué te importa? ¿Qué quieres de mí? Quiero la verdad Ahora llamaré a Gulperi Y entonces vas a decírselo todo Se lo dirás de frente Confesarás que asesinaste a las cinco personas Que te abrieron las puertas de su casa Y que les robaste su dinero Y tendrás que decírselo mirándole a los ojos Hazán No me detengas Hazán, espera ¿Qué quieres hacer? Madre, escucha, estoy muy enfadado No me puedo contener Está bien, por eso debes quedarte aquí Yo iré a averiguar qué está pasando ¿Por qué tienes tantas esperanzas? ¿A qué ha venido Kadir? Sabes qué es lo que quiere, ¿verdad? Hazán, ya cállate Suficiente Madre, escúchame Solo quiero saber a qué vino Mejor ve a cuidar a tus hermanos Yo me encargaré Y lo voy a hacer tranquilamente No quiero que haya más incidentes Ah, Kadir Mira Ya cumplí mi condena Por esos crímenes que cometí ¿Siete años son suficientes? Asesinaste a cinco personas Acabaste con sus vidas Eres un fugitivo ¿Cómo pudiste salir de Siria? Si comenzamos a investigar ¿Quién sabe qué otros crímenes Podrían salir a la luz? Le estás mintiendo a todos Y a tus hijos también Entonces demuéstrelos, señor Kadir Haz de un lado Voy a demostrarlo Voy a demostrar todo Expondré todos tus crímenes Voy a contarles todo ¿Qué está pasando aquí? Espera Quítate El señor Vino a interrumpir nuestra boda ¿Qué más? Debí hacerlo hace veinte años ¿Hace veinte años? ¿Qué pasó hace veinte años? Kadir, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No voy a decirte nada, Gulperi Solo debes saber algo Hay una historia de asesinatos Dejaré que Yu te la cuente ¿Asesinatos? Sí Asesinatos Primero averigua Después toma una decisión ¿Qué asesinatos? ¿De qué habla Kadir? No pasa nada No tiene nada que ver contigo Nos están esperando Debemos irnos ¿Por qué dices que no tiene que ver conmigo? Dijo que se trata de asesinatos Dilo Escucha, cariño No tiene nada que ver contigo Tienes que decírmelo No firmaré ningún documento Hasta que lo sepa Mi amor, solamente dijo tonterías Y se fue Pues yo conozco a Kadir Nunca haría algo así ¿Conoces a Kadir? ¿Y no me conoces? ¿Le crees a Kadir? ¿Y no me crees a mí? Gulperi Ahora mismo iremos adentro Te sentarás en la mesa Y firmarás ese documento Ese infeliz no va a interponerse En nuestra felicidad No, no lo voy a hacer No firmaré ese documento ¡Déjame! ¿Me lo has entendido? ¿Eh? ¡Me estás lastimando! Ya regresamos ¿En qué estábamos, chicos? ¿Ves? Te lo dije ¿Y? ¿Dónde está la juez? Iré por ella Voy contigo, Selene Ven, cariño Siéntate Ejip, no me siento bien Siéntate Sé que estás cansada Ven Ven Pequeño travieso ¿Y las sortijas? Pregunta por las argollas Aquí están Solicitud que presentaron En el ayuntamiento Respecto a contraer matrimonio Fue aceptada En este momento Quisiera solicitarles Que repitieran su intención De contraer matrimonio Frente a sus invitados Por favor Usted Hija de Isan Y de la señora Iten Culperi Setín ¿Está dispuesto A aceptar A Ejuktas Kin Como su legítimo esposo De manera voluntaria? ¿Qué rayos haces? ¿Qué hiciste? Eres un inútil niño Además de sordo ¿También estás ciego? Culperi Culperi Oye, aún no he terminado Pero yo confío en ti Por ti Por ti dejé a mi familia Esto no es lo que prometiste ¿Usted, Culperi Setín ¿Acepta a Ejuktas Kin Como su legítimo esposo De manera voluntaria Y sin ningún tipo De presión? No No tiene caso Seguir aquí Debemos ir a casa ¿Qué casa, madre? ¿Por qué le dijiste Que no a papá? Hermana Deja en paz a mamá ¿Sí ibas a decir que no? ¿Para qué nos trajiste a este lugar? Te pusiste un vestido de novia Y nos avergonzaste Ah, y también avergonzaste a mi padre Madre Ye Espera Sé que mi madre tendrá una explicación Es un matrimonio No es un juego ¿Verdad, madre? Hablaremos al llegar a casa Esa mujer No quiso esperar más Acaba de irse ¿Estás bien, papá? Sí, hija Bien Vamos a casa Debemos irnos Sí, vamos Anda ¿Qué dices? ¿Eh? ¿No ha sido suficiente? ¿Qué quieres? Dime No te atrevas a tocarme No dije nada frente a los niños Para que no pensaran Que su padre era un mal hombre Pero si vuelves a tocarme Te juro que te arrepentirás